¿Estos pasillos se te hicieron conocidos? Quizá es porque Bridgerton y The Crown se grabaron en el mismo lugar. Para recrear el palacio de Buckingham, ambas series usaron los interiores de una casa de campo inglesa llamada Wilton House. Aquí te compartimos algunos detalles como este, que tal vez no notaste en la primera temporada de Bridgerton. Si eres de los que disfrutan investigar a fondo sobre tus series y películas favoritas, te recomendamos revisar el canal de Nada Que Ver. Síguenos en Instagram como Nada Que Ver Netflix y escucha nuestro podcast semanal en todas las plataformas de streaming de audio. La primera serie original de Netflix producida por Shonda Rhimes es única por reimaginar los años 1800 de una manera más inclusiva y moderna, sin dejar de lado la precisión histórica. Bridgerton es una adaptación de la saga del mismo nombre escrita por Julia Quinn en el año 2000. En total son ocho libros. Cada uno se centra en la vida amorosa de un hermano diferente. Esta temporada está basada en El Duque y Yo, el libro que narra la historia de Daphne y Simon. Y además ya se confirmó la segunda temporada que será una adaptación de El Visconde que me amó, el libro que se enfoca en la historia de Anthony. Quinn es una autora de romances históricos con un enfoque feminista. En sus historias le añade a las mujeres cualidades que no eran propias de la época. ¿Sabes lo que es un esfuerzo? ¡Aquí a la universidad! La serie se sitúa en Inglaterra entre 1811 y 1820, cuando el rey Jorge III dejó de ser apto para reinar debido a una enfermedad mental. A pesar de que la reina Carlota, su esposa, tiene un papel muy importante en la serie, ella no aparece en los libros. Los creadores la incluyeron para profundizar más en su historia. Y sí, quizá parece una sátira, pero su caracterización es de hecho muy fiel a la realidad. Al igual que en la serie, la reina amaba a los perros Pomerania, estaba altamente involucrada en los eventos sociales e incluso se cree que pudo haber sido la primera reina negra de Inglaterra. El historiador Mario de Valdés y Cocón tiene la teoría de que la reina tenía rasgos africanos, pero que su tez era blanqueada en los retratos. Además, encontró que era descendiente de una rama negra de la familia real portuguesa. Otro detalle esencial en la historia de la época, pero que quizá pudo pasar desapercibido, es que el Palacio de Buckingham aparece en construcción. Esto se debe a que en 1813 estuvo en remodelación para convertirse en el palacio que conocemos ahora. Los creadores de la serie también se inspiraron en Althorpe, el hogar en donde creció la princesa Diana, para diseñar el interior de la casa de los Bridgerton. Y nada en esta serie es coincidencia, incluyendo la paleta de colores. Los tonos discretos y pasteles reflejan la elegancia de los Bridgerton, mientras que la familia Featherington usa colores brillantes y patrones súper llamativos, ya que sus hijas están desesperadas por sobresalir para que puedan casarse. Además, la diseñadora, Ellen Miroschnik, reveló que entre zapatos, guantes y vestidos, se hicieron alrededor de 7.500 prendas para la serie y un total de 5.000 atuendos completos. Tan solo para Daphne se confeccionaron más de 100 cambios de ropa. Miroschnik diseñó los vestidos con siluetas más marcadas y escotadas de lo que se usaba en la época a propósito. Otro reflejo del balance perfecto entre la precisión histórica y la modernidad en Bridgerton. ¿A ti qué detalle en la historia de Bridgerton te sorprendió más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!